Y esta noche tenemos a esa gran, gran cantante, actriz de Puerto Rico, Yolandita Monge. Hazlo así, como ella, sin pensarlo. Estar alucinando, que fuiste así, sin decir adiós, sin siquiera darle un tiempo a la ilusión. Y me quedó la piel vacía sin tu ser, y me perdí, me olvidé la melancolía del ayer. Y no me cuentes ni quién es, solo déjame mirarte. Y este es casi como el día aquel, que juraste para siempre nuestro amor. No sé si cometer de nuevo el mismo error, tal vez, debería asegurarme que no mientes, pero no estoy tan fuerte. Quiero tenerte sin pensarlo, sentir que solo fuiste mío, pensar que nunca te han amado, tanto como yo. Borrar sus besos del pasado, y de tu cuerpo sus caricias, pensar que nunca las has amado, como a mí. Y yo cayendo una vez más, en el miedo de estar ciega, de saber que estás aquí, pues con ella ya no eras tan feliz. Y no sé si ha venido durarme otra vez, y perder, debería asegurarme que no mientes, pero no estoy tan fuerte. Quiero tenerte sin pensarlo, sentir que solo fuiste mío, pensar que nunca te han amado, tanto como yo. Borrar sus besos del pasado, y de tu cuerpo sus caricias, pensar que nunca las has amado, tanto como a mí. Quiero tenerte sin pensarlo, sin dudas, que nunca nadie como yo te pudo amar. Quiero tenerte sin pensarlo, sentir que solo fuiste mío, pensar que nunca te han amado, tanto como yo. Donar sus besos del pasado, de tu cuerpo sus caricias, pensar que nunca las has amado, tanto como a mí. ¡Gracias! ¡Gracias!